¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Vendidos, vendidos! Por un plato de comida se venden, hijueputas. ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! Se venden por un plato de comida. Por un plato de comida se venden. Por un hijo de punta sualto se venden. ¡Vendidos! ¡Fuera! 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 Se venden por un plato de comida, ¿qué se venden? Se venden por un sueldo. Se venden por un sueldo. Se venden por un plato de comida. Se venden por un sueldo. Se venden por un sueldo. ¡Atención! 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 Se venden por un sueldo. Pero no saben ni cocinar. ¡Gracias! ¡Viva el paro nacional, a parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional, a parar para avanzar!